Ahora sí, Rigo mira, ahí tiene vergüenza Ah, pero esa cantina está grande Pues yo veía que el mío era grande, pero Mire, mire el platico, yo lo voy a poner aquí Nada más para que vean que yo me alimento bien El platico mío es mellizo de suyo Ese es lo que es engañoso, ese platico Los mulitos camarones A mí me gusta también el pescuezo de jaiba, el loco El diablo Un loco de pescuezo de jaiba, tú has comido Arturo Arturo, yo nunca he comido ese, vamos a tener que decirle que no haga uno Ella ha comido cosas raras Te ve Fernando, Fernando ven Fernando, dime una cosa Tú has comido loco de pescuezo de jaiba Este no va a ser uno cuando lleguemos Mejor que me haga un loco de harina de cacao Está bien No, no, no Oye, yo no he comido harina de cacao No Harina de cacao Yo pienso lo más bueno Harina de cacao Harina de cacao Tú no has comido Arturo Yo no, no, no Yo no conozco Y tú no has comido harina de cacao Tú no has comido harina de cacao Tú sabes harina de harina de cacao Y el harina de cacao viene con cabeza Es de cacao, viene de cacao Tú le quitas el cacao Tú le quitas el cacao de cacao No, 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 no De cacao De cacao De cacao De cacao De relajar